Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y una nueva lancha de combate fluvial fue enviada para la Armada Nacional al departamento de Arauca. Se busca reforzar la seguridad en el río Arauca con estas embarcaciones. La Armada Nacional en Arauca recibió una nueva embarcación de combate fluvial para el combate en esta zona de frontera. Se busca prestar mayor seguridad en el río Arauca. La Armada Nacional ha dispuesto para la unidad Batallón Fluvial de Infantería Marina número 52 aquí en el río Arauca, una nueva lancha patrullera de río que se denominó la ARC Río Cusiana. La ceremonia de bautizo fue hace unos pocos días. Esta es una unidad construida por la Armada Nacional que tiene como misión fortalecer el dispositivo de la Armada Nacional aquí en el río Arauca. Es una unidad de guerra dispuesta para la defensa de la soberanía del territorio colombiano. El comandante de la Armada en Arauca señaló que esta lancha está bien dotada para prestar seguridad en esta zona de frontera. Bueno, es una lancha patrullera de río. Es una lancha que alcanza una velocidad de entre 25 y 30 nudos de velocidad. Está dotada con dos armas importantes. En la prueba tiene una ametralladora doble calibre .50 y en la popa tiene un lanzagranadas MK-19. La lancha fue construida en la ciudad de Cartagena y los diseños son de personas colombianas. Esta lancha es construida o fue construida en los astilleros de Cotecmar en Cartagena. El diseño y la construcción son colombianos, de tal manera que estamos recibiendo un producto de tecnología hecha en Colombia. Sí, esta lancha es una lancha que viene con unas características de blindaje importantes que le permiten a los tripulantes estar en unas condiciones de seguridad óptimas en caso de que tengan cualquier evento importante. El comandante de la Infantería Marina en Arauca aseguró que esta es una campaña de la Armada Nacional de dotar a los puestos fronterizos. Bueno, la Armada Nacional está desarrollando una campaña de fortalecimiento de su presencia en las fronteras y en los ríos fronterizos del país donde tenemos presencia. Por tal motivo aquí en el río Arauca ha dispuesto el envío de esta nueva lancha patrullera de río con la cual pues crecemos en Arauca y le expresamos a la ciudadanía y al departamento nuestra intención de seguir trabajando día a día por el departamento. En Arauca ya se encuentran dos lanchas patrulleras de río quienes prestarán la seguridad en esta zona de frontera. Son dos lanchas patrulleras, el año pasado también se bautizó la LPR-ARC río Orinoco, es una lancha de iguales características, así que el año pasado estrenamos una aquí en Arauca y este año ya estamos estrenando la segunda. Las dos lanchas serán las encargadas de patrullar toda la zona de frontera con Venezuela.